Amigos, el día de ayer subimos pues unas historias, mucha gente pues ha estado preguntando, ha estado mandando mensaje, que si que onda, que si que paso, sinceramente el día de ayer pues no tenía pues como les dije tantas palabras para pues para decirles esto que pues estamos pasando, sinceramente. Pero no es algo de enfermedad, amigos, no es algo como que yo y el Cristian y todo ese rollo. Es algo de los dos, obviamente, pero no es algo así de lo que mucha gente pues piensa. A la verga, ¿qué pasó? Bueno, el caso, amigos, es que pues nos quitaron el canal de YouTube, nos lo quitó YouTube, nos los acaba de bajar el día de ayer en la madrugada, creo. Nos los bajó el canal por motivos de que no cumplimos las normas. Estamos tratando de solucionar este pedo lo más pronto posible y pues es todo lo que le puedo decir hasta el momento, amigos.